Bueno, vamos a continuar con la sesión que tenemos prevista. Y bueno, a mi izquierda, como decía antes, está una compañera de la Universidad, de Arturo Rodríguez de San Regaldeano, que es profesora de Derecho, de Trabajo y de Seguridad Social en el Departamento de Derecho Privado de nuestra Universidad. Y cuando planteamos esta mañana, además de intentar articular, como decía, entre las dos caras, el mundo de la medicina y su mirada, en este caso, como veis, tan crítica de Carme sobre el tema de la fibromialgia y otras etiquetas médicas que se construyen, nos interesaba también ver un poco eso que reflexión última, no digo primero, pero sí última, puede tener en la vida social de muchas personas, sobre todo mujeres, afectadas. Y en ese sentido, el marco normativo que decía antes, pues es el camino, pero hay muchas opciones o limitaciones. Y también queríamos, a la vez, introducir un poco el mundo de la academia en estos temas, una reflexión, en este caso, de la medicina, del derecho. Y en algo que estamos haciendo también en la Universidad de San Regaldeano, es intentar fomentar trabajos de fin de grado, de fin de máster, que tengan que ver con los temas que nos interesan. Y de hecho, tenemos ya un trabajo que se va a ver en el fin de grado sobre fibromialgia, con la colaboración de Frida y la persona que realiza el trabajo, ha contactado con la asociación y con las, sobre todo, mujeres afectadas. Y nos parece que también una forma de empezar a desmontar en cierto sentido o a denunciar ciertos mitos o inercias, es que también los trabajos académicos, que sean modestos y pequeños, vayan normalizando estos abordajes un poco diferentes. Y, bueno, sencillamente, decir que la estrategia no queda solo en un acto puntual, sino que la idea es también meter en el currículum académico, pues, el interés y, al menos, plantear estos datos. Beatriz, como digo, nos va a hablar de doctora por nuestra universidad y ha trabajado junto a temas de seguridad social y salud del trabajo. Tiene líneas de investigación en torno a temas proactivos de igualdad de las mujeres en el mercado de trabajo, a la flexibilidad de las jornadas laborales y de trabajo, y a la protección de las personas con discapacidad en los centros laborales. En cierto sentido, yo creo que muchas de las decisiones que ha hecho Karma se podrían ver traducidas en situaciones laborales de mujeres con fibromialgias o mujeres que plantean unos contextos laborales diferentes a los que tienen, pero no se los pueden conseguir modificar o modificar. Hay varios artículos que muestran la cercanía de su trabajo con el tema que nos ocupa de reflexión, y no menos voy a recitar a dos, pero relativamente recites. El 14, un artículo de una revista de trabajo, de una revista social de Andalucía, es la obligación de realizar, obligación, ajustes razonables del puesto de trabajo a las personas con discapacidad, que de alguna manera, como veremos también, es una línea que no es blanco-nero, no es solamente hablar de incapacidad o no incapacidad laboral, sino hay muchos otros elementos que pueden modular y tocar, y uno de 2015 que tiene que ver con la regulación convencional en materia de adaptación del puesto de trabajo y reubicación de trabajadores con limitaciones psicofísicas. Esta idea de la regulación o adaptación con limitaciones psicofísicas, pues también sería, entiendo yo, un punto intermedio entre la nada y la incapacidad, que es lo que a veces siempre pensamos, o somos legos en temas públicos. Hoy nos va a hablar de obligaciones de adaptación, creo, también entre los puestos de trabajo, ante estas cuestiones, y también, obviamente, nos va a pasar el tema, imagino, de la cuestión de las incapacidades, ¿no? Y cómo se objetivan o no, y el papel de los magistrados, y con los peritos médicos o con los peritos de trabajo. Bueno, agradecerle también a ella la disponibilidad en todo momento, también en esta jornada, y sin más darle la palabra. Después de que acabe, tendremos un turno también de coloquio, y luego animaremos también a Carna que suba y podamos hablar de ella. Muchas gracias. Buenos días, y en primer lugar quisiera agradecer al profesor Uribe la oportunidad de estar en este foro y poder compartir con ustedes los resultados de una investigación eminentemente jurídica. Me ha impactado mucho el enfoque médico que ha realizado Carmen, le agradezco también su ponencia, y también me ha impactado mucho el testimonio de las personas que han hablado, porque estos temas, desde el punto de vista jurídico, a nosotros nos llegan... Yo tengo una breve experiencia como juez sustituto aquí en Pamplona, y nos llega en cinco minutos en un juzgado que, como saben, ni siquiera tiene oportunidad de escuchar el testimonio del solicitante, del demandante, y si no, nos llega ya vía sentencia en la que se trata de objetivar unos hechos, y muchas veces es muy complicado calibrar en toda su intensidad qué es lo que hay detrás. Por eso creo que es una problemática necesitada de que estemos aquí, y seguramente más personas, no solamente enfoque médico y jurídico, sino todos los implicados. Les felicito por la idea del trabajo final delgado. Yo, precisamente, he ofertado este año uno también sobre el tema desde un punto de vista jurídico, y creo también que es necesario que vayamos teniendo esos puentes de conexión entre todos. Y voy a intentar, o lógicamente mi intervención es un enfoque jurídico, los médicos y los abogados solemos tener muy mala fama por el lenguaje que utilizamos, pero espero que no sea así. Quisiera, creo que, destacar una cuestión, y también me parece muy relevante. Nosotros, desde el punto de vista jurídico, cuando nos aproximamos a este tipo de cuestiones, lo hacemos con una aproximación tradicional que se limita a considerar la enfermedad como causa de incapacidad laboral. Me ha alegrado mucho el enfoque de Carmen, pero en el sentido de que no nos limitamos, desde un punto de vista médico, no nos conformamos con diagnosticar, sino tratamos de ver qué hay detrás para poder actuar. Ese movimiento en el mundo jurídico está costando mucho más de lo que parece. Esa aproximación tradicional a vamos a incapacitar al trabajador es el enfoque todavía mayoritario, predominante. Es también uno de los motivos por los que la enfermedad es vista con ese sesgo discriminatorio, si queremos. Y, por suerte, yo creo, y por lo que vamos viendo, aunque no es demasiado alentador, pero, por suerte, se empiezan a abrir otras puertas y otros enfoques que la propia legislación está promoviendo. Si la medicina va lenta, el derecho todavía va mucho más lenta. Necesitamos que todo sea mucho más claro para actuar y modificar la ley. Pero creo que hay dos importantes enfoques nuevos, que son el preventivo, que veremos, que nos viene desde la ley de prevención de riesgos laborales. Y, aunque, como comentaré, la ley se aprobó en el 95, había un artículo ahí que ha pasado desapercibido para los propios juristas hasta hace poquitos años. Y, si lo ha hecho, si se ha salido a la luz después de tanto tiempo, ha sido precisamente por temas relacionados con mujer, pero más con embarazo. Lógicamente, cuando lo vemos, es mucho más claro. Y ese nuevo enfoque preventivo está abriendo, como digo, nuevas puertas y nuevas posibilidades a tratar este tipo de enfermedades desde otro punto de vista, no limitarnos a la incapacidad. Y el segundo enfoque novedoso es el de la tutela antidiscriminatoria por motivos de discapacidad. Veremos que, desde la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, se ha adoptado un nuevo enfoque que ya veníamos reclamando desde hace mucho tiempo sobre qué es la discapacidad. Y, desde el punto de vista jurídico, ese nuevo enfoque es muy importante. Si me permiten un pequeño excursus para poder entender por qué esto es importante, hasta hace unos años, en derecho, cuando a uno le despedían, todavía había un recorrido para que se iban a reclamar. Eso se declarase nulo y la consecuencia de eso es que nos tienen que readmitir. Hoy en día eso solamente queda reducido a los despidos prácticamente por razón de embarazo o por derechos fundamentales. ¿Por qué me han despedido? Porque soy negro, porque soy musulmán o por lo que sea. Por esta vía, la discapacidad encaja y por eso es importante que esta tutela antidiscriminatoria la consigamos extender también a este tipo de enfermedades que pueden tener algún tipo de limitación. Porque, si no, el derecho del trabajo, con las últimas reformas flexibilizadoras, se ha quedado reducido al pago de una indemnización cada vez menor. Por lo tanto, es mucho más fácil por parte del empresario de negar posibles medidas, aunque estén obligados a ello. No obstante, si me lo permiten, yo voy a empezar por el enfoque tradicional, porque creo que también es algo que interesa, es una cuestión que se plantea muchas veces en los despachos de abogados. Lo que tengo es suficiente para que me declaren incapacitado para trabajar, si, no, cómo o cuándo, cuando estamos en situaciones extremas. Y esta diapositiva debería ser la última en todo caso. No obstante, empiezo por esta. Desde un punto de vista genérico, no he querido poner el artículo, pero los requisitos para el reconocimiento de la incapacidad para trabajar son los que recojo en esta diapositiva. Que tengamos unas reducciones anatómicas objetivas, que sean definitivas, que sean graves en cuanto inciden disminuyendo nuestra capacidad laboral, que se pongan en relación esas limitaciones funcionales con los requerimientos de la profesión que desarrollamos. Y no es determinante que todavía podamos hacer algunas tareas livianas dentro de esa misma profesión. Y, muy importante, la profesión no es mi puesto de trabajo, sino la profesión habitual. Por lo tanto, lo que tenemos que probar delante de un juez, en el peor de los casos, si esto acaba llegando al juzgado, es que yo tengo una enfermedad, una limita, que me limita para ejercer algún tipo de tarea que es básica en mi profesión habitual, que no en mi puesto de trabajo. Se van a tratar de, de alguna manera, objetivar con carácter general, qué es lo que debe hacer un profesor, qué es lo que debe hacer un operario de máquina, qué es lo que debe hacer, con independencia de cómo esté el concreto puesto de trabajo. Esto es importante porque nos genera un divorcio con la normativa preventiva, que la normativa preventiva sí que se fija exactamente en tu puesto de trabajo. Por eso vamos a ver que hay veces que es contradictorio, como el derecho casi siempre, lo que es en un ámbito no lo es en el otro. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se prueba? Bueno, pues hay un procedimiento que muy brevemente lo he recogido en esta diapositiva. Cabe la posibilidad de que se reconozca de oficio, no lo he visto nunca en el ámbito de la fibromialgia, y cabe la posibilidad de que se pida por él, por la persona que desea esa incapacidad. Lo que ocurre es que, entre medio, tenemos que pasar por un equipo de valoración de incapacidades que depende del Instituto Nacional de Seguridad Social y que elaborará un dictamen propuesta que se reduce básicamente a analizar todo el historial médico de la persona y a recoger en tres líneas cuáles son las limitaciones, pues en posibilidad de bipedestación, de tareas prolongadas de atención en pantallas de visualización de datos, lo que sea, y que tratará más o menos de decir para qué la limita esa concreta enfermedad o de lo que se trate. A la luz de ese dictamen, hay una resolución del director provincial correspondiente, en nuestro caso el director provincial de aquí, que generalmente suele bendecir lo que viene dado por ese dictamen, y lo que suele ser habitual, si el equipo de valoración de incapacidades no lo reconoce, acabaremos ante un juez, y toda la prueba se tiene que hacer en un juzgado de lo social, que es un juez unipersonal, y en ese momento se lleva generalmente, bueno, está por supuesto el letrado, el abogado del Instituto Nacional de Seguridad Social, que lo que hace es ratificar el dictamen propuesta que ha hecho el equipo de valoración de incapacidades. La parte demandante lo que lleva generalmente es todo el historial médico y además un informe pericial privado que se ratifica allí mismo en el juicio a través de su perito, al cual le interrogan ambas partes. Con eso, que normalmente suele durar diez minutos, en el mejor de los casos, porque los juicios, si las citas médicas son de cinco minutos, los juicios son de quince, y con eso el juez hace toda la prueba en ese momento, y generalmente esa prueba que queda fijada por el juez de lo social ya no se toca. Podemos reclamar a la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia, podríamos ir al Tribunal Supremo, no siempre, y es muy difícil además en estos casos, porque necesitamos encontrar dos casos idénticos que hayan dicho algo diferente, y la identidad es muy complicada de encontrar, y con esa prueba que fija en hechos probados en su casa o en su despacho el juez, se hace ahí todo. ¿Qué está pasando en la práctica? Bueno, en la práctica no es tan desalentador como lo estoy contando, y sí que desde hace ya un tiempo fue muy importante, determinante, que la Organización Mundial de la Salud reconociera la fibromialgia como enfermedad, para que los jueces se cambiaran o nos cambiáramos las gafas de ver, y empiezan a reconocerse, es cierto que es muy minoritario, de todos los casos que yo más o menos he podido consultar en un rastreo de los últimos años sobre las incapacidades, pues podríamos decir que aproximadamente pueden ser un 10% los que se han reconocido, sin hacer un estudio exhaustivo, esto no es nada científico, pero del último rastreo más o menos. ¿Y qué es lo que necesitamos para que se nos reconozca? Supongo, y en esto me van a perdonar, que médicamente estará muy desfasado decir esto, pero nosotros seguimos siendo deudores de los puntos gatillo, entonces cuando tenemos el diagnóstico con 11 puntos gatillo, ya el juez se sienta por lo menos, ¿de acuerdo? Si tenemos los 18, el juez se lo toma muy en serio, si hay además un tratamiento médico anterior, más o menos largo e infructuoso, tenemos posibilidades, pero diría que lo determinante es lo que también veo que desde un punto de vista médico se empieza también a cuestionar, es que sea una fibromialgia con otro tipo de enfermedades concomitantes. Cuando la fibromialgia va sola, es más difícil que eso sea reconocido como incapacidad para trabajar, ¿de acuerdo? Necesitamos que haya algún trastorno musculoesquelético, alguna limitación de movimiento, se suele asociar también con trastornos de ansiedad, depresivos, etcétera, y con eso todo junto podemos tener un pase para que vaya para adelante. Le sonará raro, también esto depende de jueces y de zonas. Hay sentencias muy interesantes, supongo que puede estar relacionado con su labor, en Cataluña, que sí que se está reconociendo, y sentencias muy depuradas desde un punto de vista de hechos probados y demás. En Cantabria también encontramos algunas sentencias interesantes, y también aquí cercano, en País Vasco, hay algún magistrado que también está sensibilizado, y se nota cuando redactamos. Puede parecer un tanto, cuando yo les explico esto a mis alumnos, se mueven en la silla, pero el derecho no es blanco o negro, es muchas veces gris, y hay una parte muy importante para la interpretación, y de eso en muchas ocasiones depende. En cualquier caso, tendremos que aportar ese diagnóstico, sí o sí, y muy importante, tendremos que acreditar las limitaciones que para la profesión eso conlleva. Si las limitaciones son para mi profesión habitual, lo que tendré es una incapacidad total, pero si las limitaciones son de tal entidad que me impiden hacer cualquier cosa, lo que tendré será una gran invalidez, y la prestación de seguridad social, como saben, será superior. Hay casos, lo más habitual es que se dé la total, pero sí que hay casos también de gran invalidez. Este, como digo, ha sido el tratamiento tradicional, pero en el año 95, esa ley de prevención de riesgos laborales que les contaba, introdujo este artículo, que aunque sea muy poco didáctico, me he permitido reproducir enteramente, que es el artículo 25 de la ley de prevención de riesgos laborales. Y es un artículo que ha estado ahí tapado en la ley hasta hace poquitos años. ¿Por qué? Pues los preventivistas y los laboralistas nos hemos centrado sobre todo en los artículos siguientes que nos hablaban de las trabajadoras embarazadas o en situación de lactancia. Y es ahí donde hemos adoptado todo el grueso de medidas preventivas. También porque los artículos nos facilitaban, nos concretaban muy mucho cómo actuar. Y también porque teníamos detrás una serie de prestaciones de seguridad social que, en este caso que vamos a ver ahora, no existen. ¿Qué nos dice el artículo 25? Fíjense, nos dicen. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales, estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida una situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberán tener en cuenta dichos aspectos en la evaluación de riesgos laborales y, en función de estas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. Y obliga, además, a no emplear a este tipo de trabajadores en los puestos que pueden entrañar un riesgo para ellos o para terceros. Primero de todo, el concepto. Ciertamente, si leemos el artículo despacio, el concepto es muy amplio. Estamos hablando de cualquier característica personal. Por supuesto, estado biológico. Esto del estado biológico, en su momento, se enfocó mucho pensando en situaciones de estado de embriaguez, más que en enfermedades. Pero característica personal incluye cualquier tipo de limitación, enfermedad. Incluso nos hemos planteado si podemos meter en característica personal determinadas circunstancias sociales. Véase, trabajadores inmigrantes que no hablan el idioma, por ejemplo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Algo específico de ese concreto trabajador. Porque si es general, el empresario no tiene un especialmente sensible, sino que lo que tienes es un riesgo y tendrás que poner una barandilla o una protección o una mascarilla o un sistema de ventilación. Si concurren estos dos elementos, la gran cuestión es qué debe hacer el empresario. El artículo, como habéis visto, se limita en general a decir adoptar a las medidas preventivas necesarias. Luego veremos qué es esto y en qué se está concreto. Antes de llegar ahí, en este punto del concepto, ¿quién dice que yo soy un especialmente sensible? Esa es una de las grandes preguntas. Pues, en primera instancia, son los servicios de prevención. Y hay veces que son temidos estos diagnósticos porque pueden abocar a, veremos, un despido. Pero lo que ocurre generalmente es que el trabajador presenta algún tipo de problema, el empresario decide actuar y tiene además la obligación de hacerlo y se le hace un reconocimiento médico por el servicio de prevención. El servicio de prevención declara apto, no apto, con las siguientes limitaciones. No puede coger pesos, recomendamos una jornada de X horas inferior, no puede desarrollar este tipo de tareas repetitivas, la que sea. Al empresario, en principio, solamente le ha de llegar ese informe conclusivo, nunca el diagnóstico, y a la luz de eso debe adoptar las medidas oportunas. Como digo, también, ese informe del servicio de prevención puede ser el trabajador no exacto. ¿De acuerdo? Y a la luz de eso, el empresario veremos cómo puede actuar. ¿Qué pasa si yo pienso que soy un especialmente sensible y el servicio de prevención no? Pues lo que ya me queda, y aquí ya no hay procedimiento administrativo posible, es ir al juez y que el juez decida lo que hay ahí o lo que ocurra. ¿De acuerdo? Y mientras tanto, hasta que el juez lo dice, pues hasta que el juez lo dice me tengo que aguantar. Y tengo que estar en el puesto de trabajo aún a riesgo de sufrir algún tipo de percance de salud, etcétera, o en su caso ir a una incapacidad temporal, que siempre estará ahí la posibilidad. Este sería el concepto de los especialmente sensibles y si lo tenemos efectivamente reconocido, ¿qué vamos a hacer con un trabajador especialmente sensible? Pues en primer lugar, una evaluación específica del puesto, que para eso están también, como digo, los servicios de prevención, y en segundo lugar, a la luz de esa evaluación, adaptaremos. Lo primero es adaptar el puesto de trabajo. Y esto está conectado con la obligación de ajustes razonables para las personas con discapacidad, porque a las personas a las que se reconoce la condición de persona con discapacidad son automáticamente trabajadores especialmente sensibles. Por lo tanto, en ambos casos, tanto si es una persona con discapacidad como si no es una persona con discapacidad, pero es especialmente sensible a algún riesgo, tengo que adaptar el puesto de trabajo. ¿Cómo? Pues de lo más fácil a lo más difícil. La adaptación más fácil generalmente suelen ser las adaptaciones de tipo técnico, pues poner unos guantes para evitar sensibilidades, un equipo de protección para evitar el ruido, mascarillas, etcétera, o las más difíciles que son las organizativas para el empresario. ¿Por qué? Porque aquí ya implica reducir algún tipo de las tareas que realiza el trabajador, pues no puede levantar pesos, o organizar horarios y jornadas de otra manera diferente, y aquí generalmente, sobre todo en pequeñas empresas, que son el 99% de las empresas españolas, es complicado introducir estos cambios. La más difícil de todas es la medida de reubicación. No la contempla expresamente el artículo, cosa que sí que se hace para las trabajadoras embarazadas en situación de riesgo, pero se puede deducir que es una medida de adaptación más. Al empresario no le gusta ir a esta medida, al trabajador tampoco siempre. Y para colmo de males, la legislación aquí nos ha dejado solos. A las trabajadoras embarazadas les dice cómo reubicar. A un trabajador especialmente sensible para siempre, ¿dónde lo reubicamos? No es lo mismo nueve meses de embarazo que una especial sensibilidad para toda la vida. Lo reubico a un puesto de trabajo inferior y entonces también le bajo el salario. Le puedo reubicar a un puesto de trabajo superior y entonces le tengo que subir el salario. Le reubico y ¿qué hago con el nuevo que me sobra en ese otro puesto de trabajo? Y aquí la legislación como digo no da soluciones. Donde mejor se puede actuar es en el ámbito de la negociación colectiva que es muy pobre en este punto. Se limita generalmente a prever unas comisiones en las que forman parte sindicatos y empresarios y tratar de consensuar una solución mediada más o menos pero que tampoco suele ser satisfactoria. Luego veremos algunos de los casos que se han planteado pero la legislación a día de hoy está de esta manera. Siguiente problema. ¿Qué hacemos cuando no es posible la adaptación del puesto de trabajo ni la reubicación? Porque esas medidas de adaptación y reubicación son hasta lo razonablemente posible. Esto de lo razonablemente posible si me permitís la interrupción es una cuestión que siempre hemos tenido que meter por culpa de los ingleses que siempre han querido condicionar la seguridad y salud a la cuestión económica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la adaptación y la reubicación ¿hasta dónde? Hasta donde económicamente sea viable y cuando no es posible ¿qué hacemos? O cuando a alguien no le hemos reconocido la situación de especialmente sensible ¿qué hacemos con esa persona? Pues lo que nos planteamos y ya es aquí donde entra la otra pata de nuestra legislación que es el Estatuto de los Trabajadores año 80 para que se sitúen con todas las reformas que hemos tenido desde el año 84 hasta las posteriores han ido a la flexibilización y ¿qué es lo que se recoge en el Estatuto de los Trabajadores? Pues simplemente medidas de extinción y además cada vez más fáciles para el empresario. ¿Qué medidas de extinción tiene el empresario? Pues puede ir a un despido por ineptitud sobrevenida. Tenemos la resolución del Servicio Médico de Prevención que dice que el trabajador no es apto y el empresario dice pues como no eres apto te despido por ineptitud sobrevenida cuando te contraté eras apto pero ya no lo eres. Esta tiene una pequeña indemnización asociada de 20 días pero es una de las posibilidades. Otra posibilidad que además ahora está muy a la orden del día es la resolución durante el periodo de prueba. En el nuevo contrato que sacamos en el año 2012 de apoyo a los emprendedores hay un periodo de prueba exagerado de un año durante el cual el empresario puede resolver sin decir nada. No tenemos que acreditar ningún tipo de causa. Otras formas de extinción todavía más drásticas ausencias injustificadas podemos ir directamente al despido disciplinario y vamos a ver que hay también algún caso precisamente en fibromialgia y aquí la indemnización ya es directamente cero para el trabajador o retrasos continuados faltas de puntualidad también pueden justificar directamente un despido disciplinario procedente indemnización cero. Otra causa de despido objetiva es la del absentismo incluso justificado. El Estatuto de los Trabajadores también como consecuencia de la última reforma ha facilitado al empresario la posibilidad de cuando tenemos un absentismo de un concreto trabajador que supera un 25% sin necesidad ya de relacionarlo con el absentismo general de la empresa que antes era un requisito necesario podemos proceder al despido de ese trabajador se dejan de contar algunas asistencias justificadas pero generalmente en ausencias puntuales por enfermedades cortitas encajan por lo tanto podríamos estar es muy habitual también abocados a este tipo de despido por absentismo ¿de acuerdo? directamente e incluso aunque las faltas al trabajo sean justificadas este es el panorama por tanto ya sé que un tanto desolador hasta ahora desde un punto de vista legislativo como decía no obstante se han abierto algunas ventanas interesantes gracias a la protección que nos da la normativa antidiscriminatoria y aquí tenemos que la normativa actual nos viene dada por la directiva 2000 barra 78 de prohibición entre otros motivos de discriminación por razón de discapacidad y sobre todo y ha sido trascendental la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 2006 la directiva es una directiva de la Unión Europea la convención es de Naciones Unidas pero es también derecho europeo y derecho nuestro derecho español la primera directiva no recogía el concepto de discapacidad y esto ya vamos a ver después que ha dado algún problema la convención sí que lo ha recogido y además en unos términos que aunque también se empiezan a cuestionar pero bueno son un poquito más modernos porque incluye ya un concepto social de discapacidad en el que se incluye persona con discapacidad es aquella que tenga una deficiencia física mental intelectual o sensorial a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puede impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones es un concepto un poco más amplio que el tradicional más médico o funcional ¿qué es lo bueno de esta legislación? que prohíbe cualquier tipo de discriminación por esta causa por la causa de la discapacidad y ¿qué consecuencia va a tener desde un punto de vista laboral? que si tú me has discriminado por ser una persona con discapacidad todo lo que tú hayas hecho es nulo por lo tanto me tienes que poner como yo estaba antes ya no me puedes mandar a la calle con una indemnización o simplemente decir que esto no es posible ¿de acuerdo? y además se reconoce por primera vez la obligación del empresario de hacer ajustes razonables sí que es cierto que siempre razonable siempre está esta limitación de qué es lo razonable la normativa española en este texto refundido del año 2013 ha acogido plenamente tanto la definición de discapacidad como la obligación de realizar esos ajustes razonables y también se impone al empresario y lo tenéis aquí en estos artículos y como digo las implicaciones pues desde un punto de vista laboral es que todo lo que tenga un motivo relacionado con la discapacidad pues va a ser va a poder ser considerado discriminación directa también se va a imponer esa obligación de hacer ajustes razonables y también vamos a tener un nuevo concepto que es la discriminación indirecta y existe otro concepto que no pensaba profundizar pero quizás sea importante que es también el de la discriminación por asociación que salió a raíz de una sentencia al caso Coleman de una madre discriminada en el trabajo por razón del cuidado de su hijo con discapacidad de esta manera también conseguimos incluir a ese tipo de personas con cargas familiares relacionadas con la discapacidad todo esto como digo se ha incluido en esta normativa no me detengo a leer detenidamente pero y tiene resumidamente esas consecuencias donde está por desgracia la mala noticia porque hasta aquí en el término de discapacidad eran todas buenas la mala noticia está en si me permitís que somos un poco catetos desde un punto de vista jurisprudencial en la consideración de la enfermedad como discapacidad seguimos estando anclados en un concepto de discapacidad muy tradicional y el Tribunal Supremo primero y lo ha ratificado el Tribunal Constitucional que en estas cuestiones suele tener siempre una visión más amplia lo que ha dicho es que las enfermedades no son discapacidad y es cierto las enfermedades no son discapacidad pero habrá que ver habrá que ver qué tipo de enfermedad y en qué situaciones cuando se ha planteado esto cuando se ha llegado a plantear ante el Tribunal Supremo y después al Constitucional pues muy habitual el empresario tiene un trabajador recién contratado que se pone en situación de incapacidad temporal y dice uff si empezamos así lo vamos a despedir y lo despide y el trabajador dice es que me ha despedido porque estoy de baja qué culpa tengo yo de haberme puesto enfermo en el primer mes en el segundo mes en el tercer mes van a los tribunales y el tribunal dirá que el despido es improcedente porque no hay causa pero no da la nulidad que es lo que el trabajador quiere recobrar su puesto de trabajo y acaban yendo al Tribunal Supremo y después al Constitucional y el Constitucional nos dice que la enfermedad no es discapacidad y que por lo tanto no es nulo ese despido que se ha producido mientras estoy de baja y deja una puerta abierta pero a la larga se ha demostrado muy limitada y nos dice si lo veis aquí que su enfermedad su enfermedad dice el Constitucional puede en determinadas circunstancias constituir un factor de discriminación análogo a los generales del artículo 14 de ser mujer etcétera cuando tenga un elemento de segregación basado en la mera existencia de la enfermedad ¿en qué estaba pensando el Constitucional? En el VIH en el SIDA fundamentalmente entonces nos dice la enfermedad no es una causa de discriminación la enfermedad no es siempre discapacidad y solamente va a ser causa de discriminación cuando tengamos enfermedad que tenga un elemento de sesgo de este tipo discriminatorio esta es una vía a explorar en el ámbito de la fibromergia porque además la podemos relacionar con el elemento de sesgo del género ¿de acuerdo? pero está todo por hacer jurídicamente no se ha planteado en los tribunales más que hasta aquí estas son las malas noticias a nivel interno a nivel de la jurisprudencia española pero por suerte los vientos que empiezan a llegar desde Europa son un poquito más alentadores y hemos tenido tres casos el primero es el más desalentador pero todavía no estábamos aplicando esa convención de la ONU de la que les estaba hablando fue un caso precisamente planteado por un juez español en la misma situación que les estaba contando la trabajadora Sonia Chacon Navas había sido despedida mientras estaba debajo y le pregunta al juez español al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ¿esto va contra esa directiva de no discriminación por razón de discapacidad? y dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea bueno la enfermedad automáticamente no es discapacidad pero si la enfermedad es de larga duración y entraña una limitación funcional sí que va a poder ser discapacidad eso ya lo dijo el Tribunal más o menos en esta primera sentencia y ha habido después dos sentencias muy importantes la Danmark y una reciente de un trabajador holandés que no he recogido el nombre porque es impronunciable y en la primera en la Danmark eran dos trabajadoras de esta empresa que tenían limitaciones debido a una lumbalgia las dos y habían solicitado una reducción en su jornada de trabajo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le preguntan ¿tiene el empresario que hacer este tipo de ajustes en la jornada de trabajo por esta enfermedad que es una lumbalgia y para ello es necesario que esa enfermedad sea considerada discapacidad? y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice bueno pues algunas enfermedades como estas cuando son de larga duración y limitan para algo pueden ser consideradas discapacidad y entonces tu empresario tienes que reducir la jornada si es razonablemente posible en tu empresa fue alentador y puso una pica en Flandes esta primera sentencia que en la segunda se ha planteado también un caso que empieza también a plantear problemas de mucho tipo que es el de la obesidad y en esta segunda sentencia tenemos un trabajador que es cuidador en una escuela infantil y que es un trabajador obeso la empresa le paga un tratamiento para tratar esa obesidad pero el tratamiento es infructuoso y el trabajador sigue igual vuelve a trabajar y al cabo de un tiempo la empresa le despide y el trabajador sospecha que ha sido por causa de su enfermedad y por esa relación que tiene con menores y parece que es una mala imagen para la empresa tener como educador a un trabajador obeso lo llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice bueno la obesidad por sí misma no es una causa de discriminación pero en cuanto puede ser una enfermedad que entraña una limitación sí que va a poder ser discapacidad y por lo tanto si un despido se produce por esta causa va a ser un despido nulo por discriminatorio ¿de acuerdo? por lo tanto como vemos empieza por lo tanto a abrirse una espita una puerta a que determinadas enfermedades y todo esto por supuesto como pueden intuir está relacionado con nuestra fibromialgia pues cuando entrañen una limitación duradera y perdón cuando tengan un carácter duradero y entrañen una limitación van a poder encajar en esta importante categoría de la discapacidad para la cual el ordenamiento jurídico sí que ha previsto una protección mucho mayor que para la enfermedad a secas ¿de acuerdo? Dicho todo esto que sería el panorama ¿qué están diciendo nuestros jueces ordinarios respecto de todo esto? Nosotros de lo que yo más o menos he dicho hasta ahora podemos concluir la fibromialgia puede dar lugar a que el trabajador sea considerado especialmente sensible e incluso puede dar lugar a que el trabajador tenga la consideración de persona con discapacidad y eso desde un punto de vista jurídico va a tener las implicaciones de adaptar el puesto de trabajo reubicar y que si tú me despides pues eso pueda ser discriminatorio ¿cómo lo están entendiendo los tribunales? son los poquitos casos que desde esta perspectiva porque desde la perspectiva de la incapacidad laboral la de reconocer la prestación de seguridad social hay muchísimas sentencias desde esta perspectiva hay poquitas sentencias pero ¿qué están diciendo? pues bueno tenemos una de Cataluña de 10 de noviembre del 2010 y tenemos una trabajadora con antecedentes de fibromialgia y con otro tipo de enfermedades también asociadas a esta trabajadora se le adapta la jornada trabaja 3 horas menos por lo tanto bien por recomendación del servicio de prevención y también entre sus funciones se aconseja que no levante pesos se produce una nueva incapacidad temporal a pesar de estas adaptaciones y el empresario acaba resolviendo durante el periodo de prueba se para ahí ya no se hacen más adaptaciones y resuelve durante el periodo de prueba se plantea ¿esta resolución durante el periodo de prueba es correcta? y dice el Tribunal Superior de Justicia que sí que durante el periodo de prueba cabe la resolución sin ningún tipo de causa salvo las relacionadas con derechos fundamentales y en este caso ni se lo plantea ¿podríamos haber tenido vía jurídica? sí si yo hubiera tenido que defender el caso hubiera dicho ojo que resuelve por una situación que podemos considerar como discapacidad que por lo menos se lo plantee el Tribunal ¿de acuerdo? aquí ni se planteó siguiente sentencia también de Cataluña tenemos un despido se me ha olvidado comentarlo antes también cabe el despido por disminución del rendimiento y en este caso tenemos una trabajadora que es operaria en una fábrica creo que era de automoción y se le reubica en otro puesto de trabajo por motivo de su fibromialgia se le reubica en un puesto de trabajo en el que tiene que ensamblar piezas pequeñas y no tiene que realizar tantos esfuerzos no obstante la trabajadora no está conforme con el puesto de trabajo y lo lleva a la comisión paritaria prevista en el convenio a la comisión de salud en la que están sindicatos empresarios y sindicatos tratan de que se le reubique en otro puesto de trabajo que ya entiende que es mejor el empresario sigue en sus 13 y la deja donde está y al final lo que ocurre es que la acaba despidiendo porque en el nuevo puesto en el que está no realiza el número de piezas que tenía que realizar se ha producido una disminución en el rendimiento y le despide despido procedente y ni siquiera se aprecia la discriminación en este caso tampoco ¿de acuerdo? Más supuestos otra de Madrid está un poquito más alentador que tenemos una trabajadora en una universidad además con reiteradas faltas de puntualidad el empresario la despide por faltas de puntualidad es una causa justa de despido y el juez declara el despido improcedente ¿por qué? para despedir disciplinariamente si preguntamos seguramente a los empresarios es una cosa de las que en las comidas familiares si hay algún empresario enseguida te achacan que en este país es imposible despedir bueno el despido disciplinario para despedir disciplinariamente es necesario probar muy bien la causa porque es la sanción más grave al trabajador y para probar no vale pues una falta de puntualidad ni dos ni tres sino que tiene que ser algo reiterado probado acreditado etcétera en este caso estaba todo probado pero el tribunal entendió que resultaba desproporcionado el despido y por eso un procedente en atención a que la trabajadora estaba en esa situación de fibromialgia pero sorprende que el juez se lo plantee para probar si eso es proporcionado o no es proporcionado pero no se lo plantea como causa de discriminación y por eso la solución de la sentencia es que el despido es improcedente y la trabajadora se queda con los 33 días de salario por cada año de servicio con una indemnización siguiente supuesto también tenemos una declaración que este es el caso tipo de no aptitud por parte del servicio de prevención vas al servicio de prevención te dice que no eres apto para el puesto de trabajo y el empresario dice pues yo que quieres que haga te tienes que plantear como empresario y como trabajador lo puedes reclamar la adaptación etcétera pero si al final no es posible el empresario despide por ineptitud en este caso el despido se declara procedente que ocurre y suele sorprender mucho y es aquí donde está el problema me han declarado no apto para mi puesto de trabajo y automáticamente la trabajadora se pone en manos de un abogado y dice bueno vamos a pedir por lo tanto por lo menos la incapacidad antes de que te despidan por ineptitud pues los tribunales han dicho negro sobre blanco que la no aptitud y la incapacidad no están relacionadas me pueden tranquilamente decir que no me reconocen la incapacidad permanente total para mi profesión habitual y a la vez me pueden decir que no soy apto para mi puesto de trabajo esto los tribunales como lo justifican porque dicen que la incapacidad es en general para el grupo profesional para la profesión habitual y la ineptitud es para tu concreto puesto de trabajo vale y luego aparte hay otro tema adicional y es que hay ocasiones en las que la incapacidad no se da porque el trabajador no tiene la carrera de seguro necesaria para tener las prestaciones de seguridad social por lo tanto si eres un recién empezado y no tienes una cotización suficiente ni siquiera puedes llegar a eso por lo tanto podemos tener tranquilamente esta contradicción más en el siguiente caso fue un caso de éxito para la trabajadora tenía reconocida un grado de minusvalía del 40% el convenio colectivo reconoce el derecho a la ascripción temporal a otro puesto de trabajo por razones a luz se lo denegaron y el juez se lo reconoce el derecho a ser reascrita porque además estaba previsto un convenio y en este caso es muy importante porque el convenio lo había sistematizado muy bien cuándo y en qué supuesto será posible por lo tanto también hay aquí una labor importante que hacer con los agentes sociales que negocian los convenios colectivos para que lo vayan previendo más tenemos también un informe de los servicios médicos en este caso de no aptitud por diagnóstico de fibromialgia en este caso de fibromialgia perdón se había adaptado el puesto de trabajo liberándole era un caso de Mercadona liberándole de gran parte de las tareas que realizaba ya no tiene que reponer etcétera era una cajera y al final las dolencias se agravan y la empresa dice pues que ya no puede adaptar más y esta sentencia es muy curiosa porque dice que ni siquiera hay obligación de reubicación se equivoca frontalmente porque la ley de prevención de riesgos laborales dice que hay obligación de reubicación ¿de acuerdo? y en esta sentencia salía un tema que si luego sale daría para otra conferencia que es hasta qué punto yo estoy obligada a pasar por esos reconocimientos médicos para saber cuál es mi estado de salud hay un artículo concreto de la ley que dice que esto puede ser obligatorio para el trabajador cuando haya un riesgo para él o para terceras personas hemos de ser estrictos en cómo entendemos eso solamente lo puede hacer un médico y la información resultante solo la puede conocer un médico nunca el empresario pero es posible obligar ¿de acuerdo? por lo tanto la última sentencia que traía tenemos un caso de Cataluña también que aquí lo que se había planteado es una adaptación de horario la trabajadora tenía fibromialgia y trabajaba no sé si era a turnos pero implicaba en cualquier caso trabajo nocturno el servicio de prevención dice que tenemos que evitar el trabajo nocturno y que hace al empresario y es aquí donde está el problema de que la legislación no ha acabado de concretar el empresario la reescribe al turno de mañana y de tarde y la trabajadora quiere el de mañana el juez dice que quédate contenta con eso que tienes no hay obligación de esto no es un trabajo a la carta entonces mañana y tarde está bien hecho ¿qué tendríamos que probar aquí? que médicamente es preferible el turno de mañana que el turno de tarde nunca puede ser por una preferencia sin más ¿de acuerdo? y esta sería el estado de la situación en lo que se refiere a la fibromialgia en los tribunales españoles en conclusión la legislación empieza a abrir puertas la más importante de todas es la discapacidad pero tenemos el escollo de que la enfermedad sea reconocida y luego está la puerta abierta por esta normativa de prevención de riesgo laborales que como os digo pues ha abierto un camino importante el problema es que a diferencia de lo que es el tratamiento de otras enfermedades de otro tipo y en concreto el tratamiento de lo que es el embarazo o la situación de riesgo por embarazo o la situación de lactancia la especial sensibilidad al trabajo no tiene detrás un régimen jurídico acabado que obliga al empresario a hacer esto esto y esto y sobre todo no tiene detrás tampoco una prestación de la seguridad social concreta hasta que por lo menos veamos si es posible esa adaptación esa reubicación a diferencia de lo que pasa con el riesgo durante el embarazo etcétera por lo tanto hay todavía que hacer y hay recorrido y sobre todo y aquí recalco que es importante la labor que vía negociación colectiva se empezaba a hacer y también en la administración pública a través de acuerdos concretos de reubicación etcétera que se están tomando en las juntas de personal quedo a vuestra disposición creo que lo interesante sobre todo el debate y os agradezco mucho la atención gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias